Hoy en mira como hacerlo, como cambiar mi IP pública de forma rápida y sencilla, comenzamos Para comenzar debes primero conocer que es una dirección IP, antes de empezar a modificarla en caso de que lo requieras IP son las letras iniciales de Internet Protocol, el cual es una especie de marca o huella que posee el ordenador dentro de una red privada o pública Aunque esto sea así, no significa que siempre deberá ser la misma en todo momento, pues para varios computadores que estén conectados a la misma red de Internet, se asignan IPs diferentes para cada una Quien se encarga de generar las IP a los ordenadores es el router, el cual asigna una a cada computador conectado a la red, y no existe forma de que se repita la misma IP Para comenzar el procedimiento en el cambio de tu IP, primero debes saber cual es, en caso de ser una IP estática solo puedes obtener el cambio por tu proveedor de Internet, pero en caso de ser una IP dinámica, entonces puedes hacerlo por ti mismo Por lo general la mayoría son dinámicas, por lo que puedes ingresar a la página web www.cualesmip.net y ver la IP exacta que posees en ese momento Lo siguiente que debes hacer es desconectar el router, esperas 10 segundos y vuelves a conectarlo Ahora comprueba nuevamente tu IP, en caso de seguir igual debes ir al inicio de tu ordenador y en el buscador escribe cmd Presiona enter y se abrirá la ventana de comandos o también conocida como consola Allí debes escribir ipconfig slash release y presionas enter Ahora vuelves a apagar el router, esperas 10 segundos y enciéndelo de nuevo Al momento de conectarte a Internet, escribirás en la ventana de cmd ipconfig slash renew Pulsas enter, compruebas tu dirección IP por última vez y debería ocurrir el cambio de dirección IP sin ningún problema Sencillo ¿no? Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia Y por último, si te ha gustado ya lo sabes, dale a like y suscríbete Adiós